Música Luego de más de 20 años de estar esperanzados a promesas de diversos candidatos y políticos que los dejaron solo aspiraciones frustradas, por fin vecinos de la calle 18 de octubre de la colonia Insurgentes Norte ya recibieron el progreso, con la pavimentación de la arteria y la edificación del puente que viene a ser una clara muestra de que cuando se quiere se puede y es que el actual gobierno de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, a cargo de la licenciada Guadalupe Porras David sin escatimar esfuerzo alguno, hizo posible este anhelado sueño de estos colonos de mejorar sus condiciones de vida y con la urbanización incrementar la plusvalía de sus predios Una gran obra para nosotros que tanto la necesitamos y gracias a la licenciada Guadalupe Porras porque cuando ella era diputada, fue diputada, vino, vino y prometió que cuando llegara a la presidencia se nos iba a hacer el puente Cabe mencionar que la alcaldesa Guadalupe Porras David enfatizó que esta es una clara muestra de la voluntad de los integrantes del patronato pro construcción de este puente y pavimentación de esta calle, en compañía de los vecinos que en su momento vieron la oportunidad de darle la continuidad al proyecto de urbanización que la actual comuna lleva a cabo Este es un puente que anteriormente era un barranco con un tubo oxidado donde pasaban los que podían un puente muy peligroso de tubos pero no vehicular, solamente peatonal y muy peligroso para la gente Además era nido de animales de rateros y de muchas situaciones de peligro de los ciudadanos Para mí es un gran logro y una satisfacción haberle cumplido a los vecinos Con información de Octavio Contreras para TBS Noticias tvsureste.com